Bueno, el Club de Lectura de la Universidad de los Andes es una iniciativa muy interesante del Departamento de Humanidades y Literatura. Consiste en una lectura en grupo guiada. Compartimos ideas, crítica, apreciaciones sobre los diferentes textos que leemos. No se trata de una clase magistral. La forma como funciona el Club de Lectura es de la siguiente manera. En la primera sesión se invita a un profesor que usualmente es un experto, ya sea en el movimiento literario respectivo o en el texto respectivo. Y el profesor lo que se encarga es de contextualizar la obra, contextualizar al autor y darnos como una especie de guía de lectura para que el resto de partícipes podamos disfrutar mucho más la lectura y se convierta en una sesión mucho más dinámica. Luego nos vamos a leer. Todo el mundo lee el texto por aparte y luego en la siguiente sesión hacemos el trabajo comunitario. Planteamos preguntas, posibles respuestas, presentamos diferentes interpretaciones críticas y lo que hacemos es justamente compartir la lectura de una manera muy amena. Se trata de un grupo que sea de larga duración. Les vamos a proponer unos módulos que equivalen a unos libros específicos. La duración del módulo depende de lo complicado o lo largo que sea el libro o el texto que estemos trabajando. Después, todos los partícipes inclusive podrían proponer libros y podrían proponer distintas alternativas. Cualquier persona es bienvenida al club. Pueden ser adolescentes, personas mayores, estudiantes, quien quiera puede venir. La literatura enriquece muchísimo y nos va a hacer crecer muchísimo como personas, como lectores, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista del conocimiento general del mundo. Muchas veces me han dicho que se enfrentan a libros que saben que son buenísimos, pero cuando los leen, pues no encuentran ese placer que otras personas hemos encontrado. Bueno, el club de lectura empieza el 14 de agosto de 2019. Se va a llevar a cabo en la sede de la Universidad de los Andes del Norte, en la calle 116 con carrera séptima. Y va a ser los miércoles de 6 a 8 de la noche. Los esperamos.